Ahora, un bonito por ahí para todos nuestros hermanos paisanos que se encuentran por allá en los Estados Unidos, compadre, y echándole los kilos, ahora pues, vámonos pues compadre, tomar música por ahí para que sigan bailando, disfrutando, ya que este frío por ahí, está un poco frío, pero vámonos compadre. Qué chulada, qué chulada, qué bonito, qué bonito, ahora pues venir para todos ustedes, qué bonito está la noche, no se siente, no se caló, primo, seguro que sí, venir para todos ustedes, vámonos, y cómo suena, cómo suena. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Gracias por ver el video.